Mi nombre es Elena Galinaria Binet. Hace tres años que vivo en Córdoba. Tengo un hijo y me encanta cuando la gente me dice que nos parecemos. Pasó mucho tiempo hasta que pude reconocerme en el rostro de mis padres. Hace 27 años sé quién soy, sé cuál es mi origen, mi verdadera identidad. Soy una de las nietas restituidas por abuelas de Plaza de Mayo. Con ellas seguimos trabajando para encontrar los 400 que faltan. Gracias por ver el video.